De lo que yo escucho, un quinto llamando, me aguanto El mar repicando, rumbanea acompañando, que rinco, bongo A ti te conviene, oye bien lo que tiene, mi guagua El mar repicando, ya lo va tumbando, que rinco, bongo Y yo te lo traigo para ti, mi mismo llanta, y dice así Escuchando, soñando, a ti te conviene, oye bien lo que tiene, mi guagua El mar repicando, rumbanea acompañando, que rinco, bongo El mar repicando, suena la tumba, oye lo que te conviene Vaya bien loquito, rinco, 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 bongo Oye lo que te conviene, el oblaigo, yo lo traigo Oye lo que te conviene, oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene, mi guagua, guagua, bongo Venga lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oo ¡Oye lo que te contiene! ¡Oye lo que te contiene! ¡Oye lo que te contiene!